Las sanciones solo afectan a Maduro. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció que quiere comprar gas a Venezuela. Esto le ha valido ataques de la oligarquía en su país que insiste en importar este combustible a un costo altísimo de 19 dólares por millones de pies cúbicos antes que comprárselo al régimen de Nicolás Maduro. Con esto no se puede vivir, que alguien más lo tiene que saber. Que Venezuela no tiene la infraestructura, que no cuentan con el gas suficiente, que el Antonio Ricauter está inservible, etcétera, etcétera. Lo anterior lo repiten una y otra vez día y noche en la maquinaria comunicacional colombiana, apoyados por las agencias internacionales de noticias al servicio de la Casa Blanca. ¿Adivinen a qué gobierno del mundo los vecinos compran gas a ese precio que mencioné, 19 dólares? Ajá, exactamente, a los Estados Unidos el amigo de todo. Cuando los precios normales en el mercado global llegan a 6 o 7 dólares por millón de BTU, según información de Ecopetrol. Las sanciones generan un daño colateral sobre el mundo. ¿Saben en cuánto podría vender Venezuela su gas a Colombia? Entre 2 a 4 dólares, según nos informó una fuente de peso dentro de PDVSA. Habrá gas de Venezuela en Colombia y electricidad de Colombia en Venezuela, así lo ha dicho Petro. Al vecino país se le están agotando las reservas de gases. Estimaciones de expertos sostienen que le quedan, cuando mucho, 7 años. Venezuela, en cambio, se ubica en el octavo lugar del mundo. Aunque les comento, por si no lo sabían, el presidente Nicolás Maduro informó hace unos meses que se está certificando la llamada Franja Caribeña del Gas, donde existen más de 50 bloques que pueden posicionar a nuestro país como la cuarta reserva de gas. Venezuela podría albergar gas para 300 años. Este dato se lo dejo por aquí a quienes dicen que Venezuela no tiene gas. Somos un proveedor confiable, seguro, sin casi logística y mayores costos. Que no tenemos la infraestructura necesaria. Ya existe el gasoducto Antonio Ricaurte. Fue construido por PDVSA con una longitud de 225 kilómetros de tubería de 26 pulgadas de diámetro. Comunica los sistemas naturales de gas de ambos países. El gasoducto del lado venezolano se encuentra en condiciones para comenzar a operarla. Realmente del lado colombiano, la afectación ordenada por Duque es evidente. Hicieron cortes en los gasoductos, abrieron zanjas. En PDVSA nos dijeron que por ser un activo venezolano, en lo que el gobierno de Colombia autorice y se concreten los acuerdos con Ecopetrol, PDVSA Gas se encuentra lista y en capacidad de reparar en seis meses los saboteados y arrancar el bombeo de gas este mismo año 2004. El presidente Maduro lo ha dicho y el ministro Pechea lo ha ratificado. Venezuela se perfila como país productor y exportador de gas por primera vez en más de un siglo de historia petrolera.